Siga la partida de Clásico, Luis Olachea Dubois, Grupo 3. Inmediatamente toma la punta Betel. En el segundo lugar se va buscando por el lado de afuera, mejorando a Bo Martini. En el tercer puesto, precursor. En el cuarto lugar, Taz Bajal. Luego ha quedado Raikkonen. A continuación pasando precursor, luego está Real Madrid. Faltan 900, Betel es el que corre en la delantera. En el segundo lugar va tirando a Bo Martini. En el tercer puesto, precursor. En el cuarto lugar, Taz Bajal. Están en los últimos 700 y es Betel el que marcha en la delantera. Segundo, Bo Martini. Tercero, precursor. En el cuarto lugar, cerca la balanda, Taz Bajal. Van girando de esta manera la última curva. Y es Betel el que corre en la delantera. Segundo ha quedado precursor. En la recta final, Betel en la punta. Segundo, precursor. Y en el tercer puesto, a Bo Martini. En el cuarto lugar, Taz Bajal. Faltando 300, precursor por fuera entra decididamente a dominar. Precursor ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Betel en el tercer puesto, a Bo Martini. Faltando 120, precursor estira ventajas. Precursor 3, 4 cuerpos, a Bo Martini en el segundo lugar. Primero, precursor. Segundo, a Bo Martini. El tercer puesto para Betel. Luego Raikkonen, más atrás finaliza Taz Bajal. Gana el clásico, Luis Oleschea Dubuá. En el número 4, precursor. Con Benjamín Cachafadilla. ¡Gana el clásico, Luis Oleschea!